Hoy estamos a enero 12 del 2015, yo estoy acá en Seattle, Washington, mi hermano se encuentra, ¿en qué país está usted hermano? Perú, Europa. Estamos en México, Mérida, Yucatán. Vamos, México. Vamos a hacer una liberación, una liberación acá, para que mi Señor Jesucristo libera a mi hermano. Cuéntenme hermano, ¿de qué sufre usted? ¿Qué es lo que pasa en su vida? ¿Qué es lo que pasa en su vida? Tengo, en que lo remojo, le quito las costras, pero todo, toda la parte aquí de mi, de mi, todo, todo lo que es mi cuero cabelludo, todo está, se tela, le sale mucha costra. Y mi cuerpo también, no sé si quiere que yo le muestre mi, mi cuerpo, nada más, bueno, mi friga y mi espalda. Ok, póngala, bueno, que la gente vea. Y mi espalda es esta. Wow. Wow, se llama psoriosis. Wow. Sí. Wow, hermano, wow. Pues todo eso es lo que me, me da mucha rasquera en la noche, casi no duermo y este, a veces pues me levanto a ponerle alcohol para que arda o se queme, para que se me quite la comezón y me puedo dormir. Y este, pues, tengo, así como está mi espalda, así están mis piernas, así está la mayoría de mi cuerpo. Y yo sé que Jesús me puede, o sea, Jesús ya hizo su obra, yo sé que puedo sanar en el nombre de Jesús. Y por eso pido liberación. Y también, este, en mi vida económica, desde pequeño nosotros en, en, con mi mamá vivíamos muy pobres. Mi mamá nos mantuvo solo con pozole. Pozole se llama al maíz cocido, se muele y se toma, nada más así. Entonces, eso tomábamos en la mañana, tomábamos a mediodía y tomábamos en la tarde. Y cuando había tortillas, se contaban las tortillas, las dos tortillas cada quien, éramos siete, tres hombres y cuatro mujeres. Vivíamos muy, muy, muy en la ruina económica. Entonces, pues todavía eso continúa en nosotros. Aún mi hermano logró, este, estudiar derecho a los cuarenta años, recibió, pero vive también en una ruina económica, que no tiene clientes, no tiene trabajo, nada. Entonces, si yo tampoco puedo, salgo a solicitar empleo, siempre me, me rechazan, no, no me dan empleo. Entonces, me atreví a pedir una ayuda, un apoyo al gobierno. Bueno, me la dieron de treinta y, casi treinta y siete mil pesos para poner una panadería. Ya tengo la maquinaria, pero tengo obstáculos también, no puedo comenzar porque me hacen falta recursos económicos para comprar materia prima, me hace falta materia prima. Y cada vez que intento irme en la casa donde quiero trabajar, donde está la maquinaria, no puedo, sucede algo. O se enferma mi hija, o no puedo ir. Tremendo. Simplemente, sí. Tremendo, tremendo. Y mientras yo me estoy adeudando más, hemos empeñado nuestras alhajas por dinero. Entonces, ya llega el tiempo para pagar los impuestos o pagar los refrendos, lo que sea. Y no, no tengo. La verdad, debo pagar el veinte y el veintisiete y no tengo. Todo es. Sí. ¿Cuánto te conoces en la iglesia? Sí, pastor, sí. Yo estoy diezmando desde a partir de que recibí a Cristo hace como cinco años. Diezmo y ofrendo. Cuando no tengo, no tengo ni para mi ofrenda, aún así voy a la iglesia, nos congregamos. Y le pido perdón a Dios. Le digo, Señor, vengo con las manos vacías, no tengo nada para la iglesia. De hecho, el Señor es fiel. Y si no le es fiel a Él, Él es fiel ya. Lo que sucede como, lo que sucede es que también que los espíritus malignos, ellos actúan ya. Ellos actúan. Es una realidad. Sí, a veces, este... Dios te lo puso en este camino. Sí. A veces hago un trabajo y necesito pagar y no tengo para diezmar. Hay ocasiones de que no diezmo en ese momento. Y cuando cobro la segunda tanda del trabajo, porque costuro en la casa, entonces llevo mi diezmo en el domingo. Supongamos que yo cobre el lunes, pago una parte, por ejemplo, luz o agua o lo que sea. Y el domingo voy y diezmo con la otra parte que cobro. Ese es lo que hago. Y es... No, pero tranquilo. No, sabemos que si usted... La parte financiera de usted debe estar bien porque la palabra de Dios lo dice ya. El que diezma, el Señor lo bendice. De hecho, me parece que el enemigo del enemigo se interpone muchas veces ya. Pero todo va a estar bien. Hermano, ¿de cuándo usted es cristiano? ¿Desde cuándo? Fuimos cristianos desde pequeños porque mi mamá es cristiana. Ya está hasta que falleció. Pero después nos salimos o dejamos de ir a la iglesia. Me casé en una iglesia católica. Y hasta los... Hace cinco años atrás, me recibí a Cristo. Y entonces me alineé con Dios. Claro, ok. Estoy obediente con Dios. Amén, ok, perfecto. Vamos a empezar entonces porque el Señor se ha glorificado acá siempre. Lo estoy grabando, ¿ok, hermanos? Yo te lo grabo para ver Cristo, ¿ok? Sí. Como que la gente vea todo esto. ¿Estamos qué? Si hermanos, pueden decir, ¿ok? Vamos a comenzar. Sí, comenzamos. Yo te he transmitido otros pecados. Lo confesó al Señor el pecado. Sí, pastor. O sea, que está todo el que está bien con el Señor. Gracias a Dios por eso. Bien. Yo te vi los videos de liberación. Vio todas las cosas que explico acá en la página de mi internet. ¿Todo? Sí. Ok. Magnífico. Déjenme recordar a ustedes lo que saben ustedes muy bien. Ok. Este es también la palabra de Dios. Y saben que el problema es el pecado, la desobediencia, la palabra de Dios. Están ahí no es porque hayan querido estar. Porque hubo puertas abiertas. Pecado. Pecado es el pecado, el pecado que cometió este hombre ofendió al Señor. Sabemos que el Señor es santo. Ustedes saben que el Señor es santo. Santo. Santo es el Señor. santo es el Señor. Cuando pecan, cuando pecamos, Él se ofende. Porque Él es santo. La humanidad no se imagina lo que es santo, lo que es santo. Y lo que ofendemos cuando, cuando, cuando ofendemos, cuando, cuando, cuando Él, cuando nosotros pecamos. Él es santo, 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 santo del Señor. Y este hombre pecó. Muchas veces. Hizo muchas cosas cuando murió al Señor. Y también los antepasados. Esa es la causa de ustedes que están en este hombre. Ustedes vienen a robar, matar, destruir. De hecho, la parte económica, usted es usted culpable. La parte desmordial, seguridad, seguridad sin el cuerpo. Pero ustedes lo hacen. Porque no hay pecado, hay, hay que, hay que, hay que suplir las consecuencias. Frutos, consecuencias. Esa es la razón que está usted, en este hombre. Sé que demonios hay de los antepasados también he metido ahí. Maldiciones antepasados. Ofendieron padres, abuelos, pecaron, ofendieron al Señor también. Y el Señor no se merece que lo vendamos con pecado. Pero así es el ser humano. Pecador, son pecadores. Ahora bien. Ustedes saben que este hombre, este hombre, el pertenece a Jesucristo, ahora le entregó la vida a Jesucristo. Y eso es la gran diferencia. Usted lo sabe bien. Eso es la gran diferencia. Este hombre es culpable, tiene que sufrir. Claro, tiene que sufrir. Tiene que sufrir. Porque la paz del pecado es muerte, el sufrimiento. Ruina todo, el pecado. Pero Jesucristo vino y se puso en el lugar de este hombre, de él y de la humanidad. Todo el castigo que esto me merecía, todo el castigo que me merecía, todo el castigo que me merecía a la humanidad, todo el castigo. Jesucristo lo llevó en la cruz del Calvario. Jesús fue golpeado. Lo azotaron. Le ocuparon el rostro, lo humillaron a Jesús, hicieron de todo, azotaron, hicieron todo a Jesús, todo. Su sangre la derramó, su sangre es santa. Él nunca pecó, nunca pecó Jesús, pero él se puso como pecador en la cruz del Calvario y murió. Su sangre la derramó y pagó. Totalmente Jesús pagó durante la deuda de este hombre y de la humanidad. Todo el castigo, todo el castigo. Jesús lo llevó en la cruz del Calvario. Quiere decir, demonios, que el trabajo de usted y usted se acabó. Se acabó. ¿Está claro? ¿Está claro? Se acabó. Ahora bien, ustedes, yo cuando ustedes han afectado la mala economía de este hombre. De hecho, tiene demonios, usted ubica en los acreedores. Demonios dedicados a la familia, regados para las partes. Ustedes trabajan así, de esa forma. Pero ustedes ahora, antes de irse a todos ustedes, van a poner todo en su lugar, ¿ok? ¿Está claro? Ustedes han dañado, ustedes han desordenado, ustedes arreglan. Incluyan la salud de este hombre. Ustedes han dañado la salud de este hombre. Ustedes lo que pueden arreglar, lo que pueden arreglar, ustedes lo arreglan ahora en nombre de Jesús. Ustedes han dejado, trabaja todo. Todos, trabaja ya. Pongan todo en su lugar. Deuda, todo. Todo en su lugar. Este hombre, porque usted no está bajo bendición ya. El sueldo lo justificó. Lo justificó totalmente. Esto no está bajo bendición ya, no está bajo maldición. Pongan todo en su lugar el número de Jesús. Todo en su lugar. Todo. Todo. ¿Está claro? ¿Está claro? Nombre de Jesús. Pongan todo en su lugar, rápido. Un minuto, un minuto, acaba en todo un minuto. Pongan todo su demonio a trabajar a todo. A todos demonios a trabajar en todo. Dos demonios, incluimos en un alto gran. Empiezan a trabajar toda una vida de este hombre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Esa es la verdad. Esa es la verdad. La piel de este hombre. El hígado, todo. Tanto él como el esposo, familiares, todo. La congregación tenga todo lo relacionado a este hombre. Todo lo pone en su lugar. En el nombre de Jesucristo. Todo. Todo. De las uñas, todo. En el nombre de todo. Todo. Para eso, Jesucristo pagó en el club del Calvario, pagó totalmente las deudas. Totalmente las deudas, Jesucristo la pagó. Todas las maldiciones fueron quitadas. Jesucristo la llevó a estar en el club. Todas las maldiciones que tú más le tenías sobre las familiares. Todas esas maldiciones fueron quitadas. Incluso a la familia que le cayó, la hija, el niño, el día enfermo. Todos, solamente lo van a arreglar, todos. Es una obra completa que ustedes van a hacer. Lo que Jesús lo hizo ahora completo en la club del Calvario. El hombre queda libre ahora. Pongan todo en su lugar. Y de menos que estén acabando. Se van yendo enseguida desde ahí para siempre. El nombre de Jesús, este hombre, para siempre. Y de él y de la familia, hija y todo. En el nombre de Jesús. Y no vuelvan a entrar más este hombre. Los demonios que estén acabando, van saliendo de esto en seguida. El nombre de Jesús, para siempre. De ese cuerpo. Para siempre. Para siempre. En el nombre de Jesucristo. Ya fueron todos, todos. Ok, demonios, ok. Ok, todos los menos que estaban ahí. Fuera este hombre ya. Sacan todo de él. Salen todos los demonios de las maldiciones generacionales. Jesús también llevó todo en la club del Calvario. Jesús en la club del Calvario. En su cuerpo. Llevó todas las maldiciones de este hombre. Y de la humanidad. Porque escrito está. Maldito es que colgada de un madero. Jesús hizo su maldición. Vaya toda la maldición ahí en la cruz. En su cuerpo. Así que todos los demonios que están de los antepasados ahí. Demonios. Este hombre queda libre ahora. ¿Está claro? Véjense también para siempre. En el nombre de Jesús. Jesús que me lo. Todos los demonios de los antepasados. Padres, abuelos, abuelos, bisabuelos. O lo que sea. Todos por ahí. Todos. Que ofendieron al Señor. Todos. Includo demonios de brujería. Todos que ya no brujería este hombre. Todos. En el nombre de Jesús. Adentro de para siempre. Fuera de ahí. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Todos fuera de ahí. Fuera de ahí. Sagan todo este hombre. El nombre de Jesús. Todos. 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 El de la cirugía. Y hoy si se va a seguir también. Se van a saber tomar para siempre. El nombre de Jesucristo. Todos. Bueno, rechazo. Temor. Temor. Miedo. ¿Tú estás de miedo? ¿Tú sigues ahí? Miedo. También contigo miedo, ¿ok? Con todo tu reino. No sabes tomar miedo, ¿ok? Con todo tu reino, ¿ok? ¿Está claro? Para siempre, ¿ok? Y también de la hija, de los hijos. La que está enferma. La que tiene para ahí celebrar algo así parecido. No se me acuerdo lo que tiene. Pero todos se van de ahí, ¿ok? Te vas todo este hombre. Te vas a pánico. Te vas a enfermedad. Te vas a atacar el corazón. Te vas a nervios. Te vas todo tu reino. Este hombre para siempre. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera miedo. Para siempre. Planteas a muerte enseguida. Rechazo. ¿Tú estás contigo rechazo? Rechazo. Muchos años en este hombre rechazo, ¿ok? Muchos años en este hombre. También contigo rechazo, ¿ok? También contigo rechazo. Para siempre, ¿ok? Para siempre. De él y de familia, el nombre de la hija, todo. Saque de todo tu reino, te vas todo tu reino de este hombre. Que el nombre de Jesús. Por ahí. Fuera. Rápido. Fuera. 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 Rápido, rápido, rápido. Ahí. Estaba tomando bajo bendición. Fuera de ahí. Fuera. Nombre de Jesús. Rápido, fuera este hombre. Para siempre. Para siempre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Me calibra ahora. Todos, fuera este hombre. Sa miedo. Fuera de ahí. Te vas a temblor, te vas a atacar el corazón, taquicardia, te vas a tu reino. En el nombre de Jesús. No hay calibra ahora. Fuera de ahí. Rechazo. Fuera de ahí. Todo incluido lo mismo de brujería. En el nombre de Jesús. Toda la brujería que este hombre hizo, le hicieron. Todos los conjuros. Todos los rezos. Toda la malición que hicieron a este hombre. Todos. En el nombre de Jesús. Todas las anuló. Todas las anuló en el nombre de Jesucristo. Descrito todo el trabajo de brujería. En el nombre de Jesús. Todos los muñecos, fotos, saco las agujas, alfileres, saco todos los cadenetas de encima. Todas las cadenas, lazo, tierra, cementerios. Todos los cánceres, los destruyos que es el nombre de Jesucristo. Todas las agujas, le colocaron todo en el cuerpo, la mano, la cabeza. Todas las agujas, saco en el nombre de Jesús. Todos los muñecos, todas las fotos, todas. Toda la comida, vencieron a comer comida, bebidas, prende, vestir. Con el nombre de él, todo. Todo lo destruyo, lo cancelo en el nombre de todo. Quedan nublado en el nombre de Jesús. Toda la brujería, todas las brujerías que llevaron a este hombre a él, el antepasado. Todo quedan nublado en la vida de este hombre. Y familiares de las hijas y todo en el nombre de Jesús. Todo que acabó, demonios, se acabó. Sacan todas las brujerías de este hombre para siempre. ¿Cuál va a ir? Todos brujerías, el nombre de Jesús, el falso hombre. El trago de ustedes, se acabó en este hombre. Todos se acabó ya. Todos se acabó ya, les ocupan este hombre. Todos saben de brujerías de este hombre para siempre. Se acabó. El trago de ustedes, se acabó en este hombre, el nombre de Jesús. Para siempre, para siempre. Para ahí. Todos, rápido, rápido. Rápido. Desucupen en esta familia en nombre de Jesús. Y te manden las hijas, hijo. En nombre de Jesús, para siempre. Para siempre. Incluido el pacto, el pacto vicino, el pacto de brujería. Entonces, esos pactos vicinos. Quedan totalmente anulados también en el nombre de Jesús. Porque hay un pacto de sangre. Que es el pacto de sangre de Jesús. La mujer que al barrio hace el pacto de sangre de Jesús. Es de bendición, es de liberación, es todopoderoso. Y el que va en la vida de este hombre. Entonces, pacto ante lo que hicieron la vida de este hombre, antepasado. Todo quedan totalmente anulados. Todo anulado. Y no existen más. Entonces, queda libre ahora el demonio del pacto. Fuera de ahí. Para siempre. El nombre de Jesús. Fuera de ahí. Jesús. El nombre de Jesús. De ese pacto también de ahí. No sé que hay ningún demonio de maldiciones en este hombre. No sé que hay ningún demonio de pacto de brujería. De satánico. Lo que sea. No sé que hay ningún demonio en este hombre de brujería. Nada. Ni de pecado. Mucho menos. Los pecados también han sido recogidos, quitados. Fueron lanzados más profundo del mar. El rojo como el carmesí. Han sido lanzón blanco como el anana. El hombre queda libre ahora de brujería. De los demonios. Por los pactos demoníacos. Por los demonios. Por los pecados. Todos los pecados han anulado. Todos los pactos que no han hecho han anulado el nombre de Jesús. El hombre queda libre ahora. Incluso demonios de muerte. Demonios de muerte que entraron por los pecados. Por los muertes de los familiares. Y pasaron a este hombre. También le cojan ustedes y saben todo para siempre. En nombre de Jesús. Todo fuera de ahí. Todo fuera. Nada se queda en este hombre. Este es un hijo de Dios. Redimido por la sangre de Jesucristo. Lo justificó totalmente en la cruz del Calvario. Totalmente justificado. No hay ninguna condenación para los hijos de Dios. No hay ninguna condenación ya. Este hombre queda libre ahora. La bendición queda antes libre. La deuda también se va a encumir para siempre el nombre de Jesucristo. Todo es una ruina. Ruina. Fuera para siempre el nombre de Jesús. Todo es bueno de tropiezo. La fuente económica. Fuera para siempre el nombre de Jesús. El hombre queda libre ahora. Jesús hizo pobre. Para nosotros seamos ricos. Todo es su culpa en el nombre de Jesús. Todo. Fuera de ahí. Fuera. Fuera de ahí. Para siempre. Todo es bueno de la cabeza. Saca en este hombre. Jesús va a la cabeza. La espalda. Su garganta. Sus oídos. Su boca. Sus ojos. Todo es bueno de la parte que está por parte de la mamá que murió. Y murió. Gracias a este hombre el nombre de Jesucristo. Todo es bueno de su visión ser renal. Fuera de ahí. Desuquemelo. Tienen que dejar que hombre. Desuquemelo. Desuquemelo. Fuera. 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 Nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Todo es que patitis. Patitis. Todo. De modo de patitis. Esa maldición se rompió ya. Jesús la llevó a una cruz de Calvario. Tú sabes bien. No te puedes caer en este hombre. Bueno, patitis. Fuera. Nombre de Jesús. Fuera. Todos. Fuera de ahí. Salen de él y también de su generación. De su hija. Hijos. Nietos. Bisnietos. Todo ahí. Asma. Todo fuera de ahí. El de cáncer. Todos. Todos. Y también de la hermana. En el nombre de Jesús. Todos. Salen todos de ahí. Porque Jesús te lo justificó. Hay una razón absoluta. Que Jesucristo pagó totalmente los pecados. El castigo. El castigo. Se merecía. Jesús lo llevó en la cruz de Calvario. Totalmente. Usted no puede casi ni un segundo en este hombre. Ni en su familia. Ni en su generación. Ni en su casa. Usted lo sabe muy bien. Usted sabe la palabra de Dios. Sé que hay demonios que no se quieren ir. Pero eso no importa. No se importa. Esto no tiene que ver si quieren o no quieren irse. Esto es lo que depende de lo que diga la palabra de Dios. Y la ley. Y la palabra de Dios lo dice. Y todos estamos sobre toda la palabra de Dios. Por lo tanto. En el nombre de Jesús. Recojan todas las cosas de este hombre. Y se marchan de él para siempre. En el nombre de Jesús. Para siempre. De él. De sus hijos. Nietos. Todo en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. El de perro lagarto. Todos se mueren. Fuera de perro. Que salen los sueños. Todos. Salen este hombre. Todos. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera. Desocupalo. 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 Te arranco de raíz de ahí. En el nombre de Jesús. Te arranco de desprezo. Te arranco de desarraigo ahí. Te desarraigo. En el nombre de te desarraigo. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera. 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 fuera 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 el nombre de jesús fuera fuera el suicidio muerte y fuera fuera blanca que entran por los libros de maija blanca de morio esto me dijo mucho pecado es decir no su pecado froncita hoy a jesús perdonó no me sabe mejor por los años prosperidad una cosa de maníaca propiedad con flores de nochebuena tomó dificultad y dificultad número de super este hombre en guadalupe para siempre esto me es libre ahora en el nombre del libre el hijo de Dios es libre es libre es libre es libre y sano por las llagas de jesúritus hemos sido libres ciertamente llevó las enfermedades en la cruz del caballo toda la honra y gloria de siempre Jesús de Nazaret él lo hizo ya a poder nada absolutamente demonios engaños poder nada de este hombre ni la familia en el nombre de Jesús me calibre ahora me cao no 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 Abrozo, hermano Abrozo Vamos a hacer un pequeño Un pequeño pausa Amén Bendito sea Jesús Cuando usted daba la orden Se revolvía todo dentro de mí Hasta que salía El demonio de Guadalupe Está escondido No quiere Se revolcó Se movió parte de mi cuerpo En la parte derecha Ahí se Sentí que se quedó embollado Como una bola Se quedó ahí Y Todo lo demás está bien Todo lo demás está bien El lagarto Cuando Un ángel O Jesús No sé Me estaba dando algo Él saltó Para agarrarlo Pero le Le hicieron así Y fue a caer Dos, tres metros Y después Se viró Me vio Y se fue Bajo la mirada Y se fue Es lo único que vi Todos los demás Eso fueron saliendo Por la orden Gloria a su Cristo Amén 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 Tu hija 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 Sí De parálisis cerebral De hecho Hace tres días Que No duerme Porque Solo se desata De risa Puro reír Antes Se ponía a llorar A llorar A llorar Y no dormía Esta vez Cambió Esta vez Puro reír Pero no duerme Ni la noche Ni en el día Y Bien Y Y Y Está ahí Sí Está acá Ok La atrás Bien Entonces Ahorita que sigamos con ella Bien Ahorita que sigamos con ella Ok Sí Va a ser una hora completa en ustedes Ok hermano Sí Incluso Yo estoy haciendo un libro Un libro Que mañana creo que ya lo lanzo Ya lo envío Para A la editorial Para que lo empiezan a sacar ellos ahí ¿Qué es que me lo va a colocar ahí ok? Gracias pastor Dios te bendiga Es que hay algo que le voy a comentar Este Nosotros Generalmente Nosotros en la familia De pequeños Principalmente yo Mi mamá me contaba Que cuando Era pequeño Era un bebé Digamos De Tres Cuatro meses Cuando ya podía agarrar Cuando yo defecaba Metía mi mano abajo Y agarra Agarraba el popó Y me lo comía Y eso tardó Creo que ya Hasta sea Creo que hasta el año Entonces Pues no me da asco Y yo veía Que los animales Hacían popó Y solo quería Ver o sentir El sabor Y agarraba el popó Del animal De la gallina O de lo que sea Y me lo pongo en la boca Y luego lo escupo Entonces Así lo hacía Con el ganado Con el caballo Hasta lo del perro Y No sé Yo creo que eso Es una maldición Que hay en nuestra vida Y también Yo vi Esto porque En mi hijo Lo mismo hacía Cuando era pequeño Es pesimundicia Lo que hay En nuestra vida Si Ok tranquilo Bien Serlo so Por favor Hace un poco Me la carita Ok Hace un poco Me la cara Por poder Ok Serlo so Por favor Ok Demono Guadalupe Demono Guadalupe Demono Guadalupe Tu eres un demonio Muy conocido A nivel mundial A nivel En México Te ordeno En el nombre De Jesús Guadalupe Sal de esa oscuridad Ahora mismo Te postran Del trono De Dios A Dios Tú haces Alguna pregunta Que tú le vas A responder A la gente ¿Está claro Guadalupe? Le hablo El nombre De Jesús Demono Guadalupe ¿Estás Guadalupe? Bueno Guadalupe Puede darle Información Esto me la mente Y me lo va a decir A mí ¿Está claro Guadalupe? Le hablo El demonio De Guadalupe ¿Estás ahí? Dar la información Tome la mente Y él me lo va a decir A mí Bueno, ¿Estás ahí? ¿Demonio Guadalupe Estás allá ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Demono Guadalupe? ¿Lo puedes sustentar Ante el trono O va a Dios Que tú eres El demonio Relacionado Con el demonio Que veneran A Guadalupe Ahí en México Bien Este hombre A ti te veneró Antes, ¿no? Parece que hiciste un par ¿No? Esto es Te pidió Muchas cosas A ti no ¿Qué? Ok, Guadalupe Bien Tú sabes que este hombre Ya le prensa a Jesucristo Ok Vamos a poner más tiempo Contigo Ok Recuerde tu cosa Ahí Recuerde todo Y que sí No tiene demora En la hija Que tiene Está enferma Está dentro De todo Está claro Está claro Está claro Sí, está claro Ok Fuera este hombre El nombre de Jesucristo Siempre Y nunca más hubo Sentra este hombre Ni familiar En nada Te vas a utilizar Enseguida Este hombre Esto me queda perdonado Este hombre fue perdonado Por el Señor Este hombre confesó Es pecado Esto me pertenece Actualmente a Jesucristo Todo el pacto Que hiciste Este hombre Que te pidió Estos pactos Que han tocado Anulados Por el pacto De sangre De Jesucristo Y no te puede caer En este hombre Ok Está claro Eso Tú sabes La palabra de Dios Por este hombre El nombre de eso Fuera Fuera Rápido Te desenrollo Donde estás escondido De hecho Fuera Te desarraigo En el nombre De esto Fuera 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 Para siempre Nombres de eso En todo Para siempre Fuera Tome Tome Calibra Ahora Por ahí Incluo el demonio Que tiene a la hija Depararse Debrada Ahí Demonio Estás Tú Ahí Eres tú ¿Qué pasó a la hija Así Qué pasó a la vida De este hombre Tú eres el culpable Sí Tú eres el culpable De la hija Que tiene para el cerebral ¿No? Ok Bien Lo demonio Que tiene la hija Inmediatamente La dejan enseguida El nombre de Jesucristo ¿Está claro? La supe Enseguida Y te van Del asma Esa niña Queda sin demonio En el nombre De Jesucristo Y también Todo tu renta Está en todo Terenciente Hombre ¿Está claro? ¿Está claro? Ok Fuera Fuera Para siempre El nombre De Jesús Para siempre Incluido El demonio Es que Comía caca Contaba de noche Niño Así Esa cosa Esa razón Esa cosa Horrible También se va A ver En el nombre De Jesús Todos Fuera 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 Esto me está Bajo bendición Usted no aguanta Más la bendición De parte de Dios Fuera El nombre De Jesucristo Fuera Para siempre Fuera Esto me queda Libre En el nombre De Jesucristo Libertad Totalmente Sigue ahí Por pecado Que cometió Los antepasados Los antepasados Los antepasados El señor Son maldiciones Generacionales Ok No queremos Tú sabes Que este hombre Ya no es culpable Nada Tú sabes Tú sabes Tú sabes No te pecaré En este hombre Tú sabes Eso Tú sabes Eso Lo sabes No lo sabes Ok Para siempre Ok De él Sale De la silla De sus hijos De su generación De su esposa Tú te has colocado de mono Te vas Y con todo Tu reino En el nombre De su pantalabismo Fuera Fuera En el nombre De Jesucristo Fuera Ahí Te vas a acabar De celebrar También enseguida Para siempre En el nombre De Jesucristo Para siempre Para siempre Todo lo que es Oriasis Tiña Capitis Enfesó Los riñones Los de espalda Los de sueño Los de sueño Los de sueño Los de dolor Dolor de cabeza Dolor de espalda Piedra en los riñones Limpiaz Todo se va A este hombre Todo lo que es Relacionado A esas enfermedades Y enfermedades No relacionadas Todos recojan Todo y se marcan Para siempre De este hijo De este hijo De Dios Comprado Redimido Por la sangre De Jesucristo Rescatado Por la sangre De Jesús Este hombre Pertenece al reino Totalmente Al reino de Dios Al reino de Cristo Al reino de la luz No puede Partener No puede Ningún demorio De la oscuridad En este hombre Ustedes Enreden Las tinebras Tienen que Hacer Las tinebras Inmediatamente Para siempre Esto lo hago En tu nombre En tu nombre En tu nombre No sé Que es un demono En este hombre Ni de lagarto Ni de perro Nada Nada Ni pesadilla Nada Ni de muerte Ni de extorsión Nada Nada Ni de ruina económica Ni su bolsillo Nada Nada De que un demono En este hombre Ni en la piel Nada Demono De miedo Para siempre Pánico Terror Horror Todos Magia blanca Todos Todos Además Partes sexuales También Se van Partes sexuales Se van Todos De este hombre Para siempre El nombre De cartomancia Santería Todos Todo Ira Adulterio Todo Esto me queda Libre En el nombre Es libre Y sano Eres libre Y sano Hermano Amén El nombre De Jesús Es libre Y sano Amén Dios la bendiga Gracias Jesucristo Gracias Jesucristo Por libertarme Por libertarme Eres mi Señor Y salvador Eres mi Señor Y salvador Gracias te doy Señor En el nombre De Jesús Tú eres Rey Tú eres Dios Tú eres Señor Por quien hicieron El cielo Y la tierra Y es para ti Gracias Jesús Gracias por tu amor Por tu misericordia Gracias por darnos La libertad Gracias por sacarnos Del Seol Gracias por sacarnos Señor De toda dificultad Tú eres Dios De amor De paz De armonía En el nombre De Jesús Te damos Gracias Señor Tú gobiernas Con poder Y autoridad Y tú amas A la humanidad Por eso entregaste Tu vida Porque nadie Te la quitó Tú la entregaste Por amor Te amo Jesús Te bendigo Te bendigo Jesús Te amo En el nombre De Jesús En el tuyo En el nombre Tuyo Señor Tú eres Rey Eres Señor De señores Y Rey De reyes Amén 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 hermano Gloria a Cristo Amén Amén Cuenta su experiencia Hermano Cuenta su experiencia Pues Me siento bien Ahorita Sentía una carga Tremenda En mi En mi cuerpo Me siento Flotando Siento que Cuando le ordenaste O sea Cuando ordenaste Al espíritu De De Guadalupe Me calentó Todo el cuerpo Me salió Como un fuego Y Como que Se prendió Toda mi cabeza Y le salió La candela Y se fue apagando Me sentí Muy caliente Como que Me quemaba Y salió Desapareció Ya Desde vino Una paz Vino Un aire Fresco Y me Y me hizo Suspirar Si sentía Hasta el aire Helado Que entró En mi Y Le doy Gracias a Jesús Lo bendigo Porque Lo ofendí Mucho No sabíamos Todo lo que Hacíamos Lo hacíamos Sin fe Y conocimiento Pero en el momento Que yo Recibí a Jesús Empezaron a pasar Muchas cosas Voy a Comentar un testimonio Repetito En un minuto Cuando el día Que yo recibí a Jesús Los pastores Oraron por mí Y luego Me bendijeron Desataron ángeles Para que me acompañen Y al tercer día Amaneciendo Como a las tres De la mañana Empecé a soñar Que caminé Con dos ángeles Uno en cada lado Y Entrando en mi casa Vi la casa Brillando Entonces Era hecho de sal Toda la casa Toda la pared Pero Mi sorpresa Que me vino a ver En un rincón Donde no hay ventanas No hay nada Hay tres espejos Ovaladas Y en cada espejo Había un demonio Pegado Entonces le digo A los ángeles Que solo su cuerpo Veía sus pies No Ni su rostro Le decía Mira estos demonios Que hacen Yo tenía la mente Que recibí a Cristo Y tengo el poder Y la autoridad Así me lo comentaron Así me lo dijeron Y Y me Apescaron el hombro Y me dijeron Te hemos dicho Que nosotros Lo vamos a hacer Y empezaron a hablar En lenguas Con esos demonios Hablaban como Un chillido De murciélagos Entonces Dos de ellos Se Desprendieron Cayeron Y uno no Se resistía Entonces Siguieron hablando Ellos dos Y luego Estiraron la mano A ese demonio Y Él no quería No quería Tenía rostro Como de alebrijes Entonces Quedó colgado Se desprendió Del Espego Cayó en el piso Retumbó el piso Pero de ahí Se estalló Como Carne molida Que riegues En toda la casa Y le dije Mira como le voy a hacer Ahorita tengo que lavar Y me dijeron No te preocupes Los mismos ángeles Hablaban en lenguas Hicieron sus manos De esta manera Recogieron Todo La carne Tirada Molida En el piso Lo echaron En la ventana En la puerta Y se fue Más el infinito Desapareció Y después Le digo Bueno está bien Gracias Le digo Pero mi casa Que hago Le digo Si yo sé Que está hecho De bloques Pero están de sal Está hecho de sal Le digo No te preocupes Entonces Tocaron la pared Y vino un rayo Grandísimo Fuerte Quemando todo Convirtiendo en bloques Hasta que la casa Se convirtió en bloques Después Miro la hora Eran como a las 5 de la mañana Y me quedé sentado En el sofá Hasta que amaneció Y después me acosté Y me volví a dormir Ese fue Ese fue Mi experiencia Cuando yo recibí a Cristo Ese es mi testimonio Dios Bien bien Dios nos protege ¿Cómo te encuentras ahora? Me siento bien Me siento bien Un poco cansado Pero si me siento bien Todo en tu vida San de bloques ¿Cómo te da la cosa La piel? ¿Cómo te da la cosa La piel ahora? Pues yo veo que Que ya no está rojo Se veían rojos Y ya no No me siento Con rasquera Porque me daban mucho Por rascar Igual en la frente En la frente fue El calor que me dio Y ya no De hecho Si Ya está sano Entonces No desaparece Recién Para desaparecer Ya empezó Ya empezó A desaparecer Ya Amén Amén Con la vida Escrito que hermano Sí Amén Con gloria De su hermano Gracias De su lugar Este hombre Señor Voy a Quiero ver tu hija ¿O qué? Sí Dile a Andy Que me la entraña Va a estar Va a estar Mejor ya tu hija Sí Sí Ya Bien Y la ama Está acá igual Miriam Miriam que venga Pues este Sus manos Están Los Tiene una desviación De que En lugar de que Se mueva Normalmente El derecho Lo lleva Del lado izquierdo Y el izquierdo Lo lleva A la parte derecha Y sus pies Están Desviados En lugar de doblarse Para atrás Como nosotros Se le dobla Para adelante Esa es la fuerza Que ella hace Su espalda Está totalmente Doblado Y este Su lengua Lo saca mucho Desde que ella nació No ha dejado de moverse Siempre tiene Aunque esté durmiendo Se está moviendo 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 Se muerde mucho Todos sus labios Están lastimados El espacio ¿Le hicieron Examen En el cerebro? Sí ¿Qué salió? Parálisis cerebral Total Nos dijeron Porque todo está No habla Ella no habla Solo oye Y ve ¿Se entiende? Sí Sí, sí Entiende Así como Se está moviendo Así siempre ha estado ¿Cómo es? ¿Cómo se llama ella? Se llama Delmi Déjame mirar Delmi O sea que me escuchas Delmi ¿Qué delmi? Delmi O sea que me escuchas Eh Aquí estamos Para ayudarte Mi señor ¿Tú creen En Jesucristo Delmi? Si creen En Jesucristo Jesús Si crees En Jesucristo Sí ¿A qué? Jesús Tu señor ¿Ok? Tu salvador ¿Tú me va a tener Esas a Jesús De Nazaret? ¿Ok? Bien Voy a hablar ¿Ok? ¿Tú puedes cerrar Sol delmi? ¿Tú puedes cerrar Sol delmi? ¿No lo cierran? No, no lo cierran ¿Ok? Ok Todo el espíritu demoníaco En el nombre de Jesús Que esté en esta niña Se va de ahí A todos ustedes Demos los atos En el nombre de Jesús Y se van de ella Todos Todos Hay una justificación Para que ustedes Se vayan de esta mujer Niña ¿Saben cuáles demonios? De que los padres Son de Jesucristo Los padres Son de Jesucristo Y Cristo En la cruz del Calvario Llevó también Todas las maldiciones En la cruz Estos padres La maldición Que tenían ellos Se quitó Se cayó ya Se acabó la maldición ya Esa maldición Que estaba en esta niña Se quitó ya No tiene por qué Haber nada en esta niña Por lo tanto En el nombre de Jesús El trabajo de Dios Se acabó en ella Todos Recojan todo Y se van de ella En el nombre de Jesús Suelte su cerebro Suelte su cabeza Su mano Su cuerpo Suéltela En el nombre de Jesús Y también de la mamá Suéltela En el nombre de Jesús Todos Todos vayanse de ahí Todos vayanse de ahí Tanto de la mamá Y de la niña Se van de nombre Todos vayan en el nombre De Jesús Para siempre Esta niña queda libre ahora Jesús Con la cruz del Calvario Todos son arrancados De raíz de ahí En el nombre de Jesús De la mamá Y de la niña En el nombre de Jesús Fuera de todo Fuera Fuera Demone para el cerebral Fuera de miedo Fuera de sufrimiento Fuera de rechazo Fuera 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 de ella Fuera de ellas Fuera de la niña Demonios Suéltan todas Suéltanlas En el nombre de Jesús Suéltanlas No se queda nada En ellas Suéltan su mente Su corazón Su boca Demonios Nombre de Jesús Fuera Fuera Totalmente Fuera Totalmente Toda esa brujería Que eran ya rotas De su goma Nombre de Jesús Fuera todos Fuera todos No se pueden caer No se pueden caer Ni un demonio Nada Ni uno se puede caer Nada Jesús Todo lo hizo En la club de Calvario Todo lo hizo En la club de Calvario Mi señor Fuera Fuera de ahí Totalmente El nombre de Jesús Para siempre Suelta su estómago Su cabeza Su cerebro Su pensamiento Nombre de Jesús Fuera Destruye Cancillo Toda la brujería Todos los conjuros Todos los rezos Que le han hecho Familia En el nombre de Jesús Todos los conjuros Que trajeron Tanto el antepasado Todos cancelados En el nombre de Jesús Todas esas maldición Fueron canceladas En el nombre de Jesús Todas Demonio burla Fuera Ven para siempre El nombre de Jesús Cristo ahí Locura Fuera 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 De ambos Fuera El nombre de Jesús Para el ritual Fuera Fuera Demonio mudez Fuera Todos Suelten la lengua En el nombre De Jesucristo Suelten el cerebro En el nombre De Jesucristo Suelten el estómago En el nombre De Jesús Suelten la espalda Nansancio Destrucción Ruina Fuera De ahí Miseria Fuera Fuera El pacto De sangre De Jesucristo Fue suficiente En la estuva El pacto De sangre Anuló Todos los pactos Que estaban En su familia La mamá La niña Todos Los pactos Quedan totalmente Anulados Ya Misión De Jesucristo Lo hizo Todo en la clube Calvario Quedan libre Ahora en el nombre De Jesús Libre y sana Libre y sana Fuera De ahí Desucupen También la señora El nombre de Jesús Después La señora Desucupenla Y también Niña Desucupenla 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 Ambos Desucupenla El nombre de Jesús Desucupenla Fuera Los arrancos Desarraigo Con el nombre Desarraigo Fuera Desucupenla Sufrimiento Soledad Tristeza Desánimo Fuera 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 Esos pecados fueron quitados ya demonios No pecados sino demonios en esta familia Esos pecados fueron quitados ya Jesús lo llevó toda la prueba Jesús pagó totalmente El culpado Todas las culpas Jesús lo llevó en el club del Calvario Siendo el inocente Este no tiene que dar libre No tiene por qué nada que pagar nada También no tiene por qué pagar nada 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 En el nombre de Jesús Todos los conjuros Los rezos Destruidos los muñecos Fotos El trabajo de brujería Todos los cancelo Los anulo en el nombre de Jesús Le saco todas las agujas Los alfileres A todas esas comidas de vida Muñecos, fotos, entierro Todos los lazos, cadenas Todos los cancelos Destruyó en el nombre de Jesús También hay que dar libre ahora El nombre de Jesús Se acabó Fuera Fuera de la señora El nombre de Jesús Fuera Se acabó todo Se acabó Se acabó Se acabó Sufrimiento Se acabó El nombre de Jesús Fuera 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 Suelta la muñecas En el nombre de Jesús Salen todos los demonios Estas familias En el nombre de Jesús Salgan a la niña En tu nombre de Jesús En tu nombre de Jesús Nosotros hemos sacado Tu nombre de Jesús Toda tuya Jesús También hay que dar libre Porque la obra existe La obra perfecta Tu sangre fue derramada Para redimino El pecado Maldición No hay ningún demonio En la familia Nada Está bajo bendición De Jesucristo El reino de Dios Rechazo Destrucción De todos Son libres En el nombre de Jesús Son libres En el nombre de Jesús Son libres En el nombre de Jesús Son libres Son libres La paz de Jesucristo en ustedes Amén La paz de Dios en ustedes Amén Amén De caro libre y sano 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 En el nombre de Jesús De caro libre y sano Amén Libre y sano La paz en ti La paz en ustedes La paz en el Espíritu La paz en el Espíritu Gracias. ¿Cómo se encuentran? Demi dejó de moverse. Dejó de tener el movimiento. Porque su lengua lo sacaba mucho. Lo sacaba muy largo. Y hasta quieta y aceptable. Está bien. Bendita. Gracias. Ya está bien ella, ¿ok? Ya está bien. No lo entiendo. No lo entiendo. Gracias. Gracias. gracias por tu misericordia por vernos bendito es y 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 todo va a estar bien amén amén ¿cómo va a ser señora? ¿cómo va a ser señora? ¿cómo va a ser? bien 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 pastor gracias alabado seas alabado seas serio gracias gracias Benito Padre gracias gracias Jesucristo no lo sé de hecho de hecho la niña vino de la mente del asunto ya ya nunca pecó hermana cuente su experiencia hermana ¿cuál es su experiencia ahora? gracias gracias al Señor gracias gracias no tengo palabras como describir para darle gracias de tantos años que he estado con ella me duele verla como está su tiempo le doy gracias al Señor mi hermano porque me siento bien estaba con mucho dolor de espalda gracias 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 padre y hermana aquí yo quiero grabar su esposa un momentico mas seguidora te parto por este lado aparte a usted y voy a grabar un poco de su esposo ay mi amor ¿qué está? no me va a decir ¿qué tiene así? en la grave no hola usted el señor usted la liberó de muchas cosas ahora ¿no? ¿se dio cuenta? ¿cuál fue su experiencia ahora que vio usted que paso? me siento me siento libre siento le doy gracias al señor de que me haya hecho libre de que de que haya llegado este momento para poder poder hacernos libres juntamente con mi esposo y mis hijos a todos mis hijos a mi de el mi sobre todo pero gracias al señor que ella que nació está con el problema con lo que trajo muy bien desde entonces hemos estado con ella con médicos con y ahora creo lo que el señor ha hecho en ella de hoy gracias de hecho si ella ella va a estar ella está bien en el proceso aunque lo principal nosotros sabemos que lo principal es la salvación ella es testilla de Cristo ella ella tiene más seguras la salvación que ella que nosotros nosotros estamos todo el poquito luchando ya ella ella nunca ha pecado está bien ahí hermano cierre por favor los ojos alza un poco la cara porque no se toque cierre los ojos ok si tú hay demonios escondido en esta mujer les hablo todo usted en nombre de Jesucristo que demonios 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 cual es el demonio cual es el demonio que está afectando más a la niña el nombre de su responde si o no de bueno responde el nombre de eso responde responda ¿Ah? ¿Sí? Ok. ¿O qué demonios? Demono, ¿qué demonios principal tiene la niñera? ¿Qué demonios principal? Recolgaron ustedes. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Crees que材? ¡Suscríbete! ¡Abre! Abre, 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 abre. ¡Abre, abre, abre! ¡Ah! ¡Abre, abre, abre! ¡Ah! 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 ¡Habla! Habla! ¡Hablar! 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 Hablar ¿El demonio habla? habla 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 no me lo responde demonio el demonio habla si? habla tiene la niña colocado principal habla lo puedes sustentar en el orden de jugador que se llama el demonio hablar habla habla ok el demonio habla ese demonio es puerto por ti si? ok bien lo puedes sustentar en el orden de jugador que dice la verdad ok bien que se vaya la niña enseguida que se vaya enseguida que se vaya enseguida que se vaya enseguida el nombre de Jesucristo de Duby todo enseguida en el nombre de Jesús mi señor en el nombre de Jesús mi señor todo enseguida y para siempre que le suelten a la lengua que le suelten todo que le suelten a la lengua que le suelten los músculos que le suelten el cerebro son todo en el nombre de Jesucristo todos reparan todo y traen de ella y todos ahora la palabra de Dios ya acabaste no quieres más tiempo necesitas más tiempo arreglen todos los dubios en el nombre de Jesús y que se vayan en silla de ella que pongan todo el suelten a ella en silla en nombre de Jesús para siempre totalmente ¿qué haces por donde ella? totalmente en el nombre de mi Señor Jesús de la Sarecha bueno ¿qué haces por donde ella? salen in con ¿iatra ve boule? Totalmente. Ya se fueron todos de la niña, se puede sustentar al dama de jugadores que hice la verdad. Y de ella, de esta mujer, ¿está tú solo ahí? ¿está tú solo ahí? No. No hay un reino de tu reino de tu reino. También de ella. Está claro. sufrir mucho más porque cristo ilegalmente aunque quizá en toda ella está muero que el nombre de eso que siempre que vence de ella consejero y ahí yo tomo la visita enseguida y ahí y ahí y ahí y ahí y ahí ¡Suscríbete! 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 Nada. No quería patrocinánicos, nada. No quería nada, nada. No quería 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 nada. ¿También está libre? Delmi 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 Es Delmi, Pastor Ah, Delmi 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 que es libre Hay más demonios en ella Esos demonios son tuyos Son tuyos Ok, entonces Que se vayan enseguida Saca tu demonios Delmi Delmi Nomás de Jesús Que se ven todo Que es de ella, ok Se ven todo Y te va a encargar De las cosas en ella Y se van de ella En nombre de Jesús Empiezan desde ella Ok Perfecto Y te va a encargar 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 a resulte la mano que le suelte los pies a ella con la lengua a y 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 ¡Gracias! 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 Salta familia, sufrimiento. ¡Gracias! En el nombre de Jesucristo. ¡Gracias! 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 Un abrazo de Jesucristo en esta familia. ¡Gracias! En el nombre de Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Lo puedes sustentar? ¡No! ¡Ok! ¿Hay más demonios en ella? ¿Son tuyos? ¿Son tuyos los demonios que tienen ahí todavía? ¡Si! ¿Tienes cuantos? ¿Cuántos le quedaron? ¡Suscríbete! 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 Rápido En el nombre de Jesús Rápido Que se haga la serpiente En el cuerpo de ella En el nombre de Jesús ¿Está claro? Que se haga la serpiente Que se haga el pitón En el nombre de Jesús Rápido Y se va lejos de ella Inmediatamente Nunca va a volver Y se va lejos de ella Que se haga la serpiente Esta mujer La niña Esta mujer De Jesús De la boca Lengua Para siempre Ya quedó libre Esa niña No lo pone ningún demonio Más allá De manera por ti fue que por ti fue que está la niña nacional la niña se nacía más vacía tú tienes la niña sino a la niña no hay una maldición aunque aunque en todo parte esta mujer en todo parte de esta mujer no lo que tú dices pues sustentar los hermanos de jugadores que es muy gorda lo que dices todo el demonio jefe y no bien ok y venía de hallar niñecos en demonio la niña que o libre ya lo puede sustentar antes de jugar es la verdad dentro de la cual lo dices sustentas ok bien tú estás solo en esta mujer ya ok tú tienes que quitar un buen trabajo que tu tiempo que recoge todo esta mujer familia te marcha de ahí para siempre el nombre de jesús nunca volver a esta familia mi amigo nada ok está claro pero siempre el nombre de jesús fuera de ahí te vas tu trono te vas todo tu reino el nombre de jesús para siempre no veje nada en ella en el nombre de jesús fuera de ahí esa maldición se rompió esa maldición ya se acabó el sur la actitud natural del calvario totalmente como el calibre ahora fuera de ahí demonio el nombre de jesús para siempre fuera fuera qué pasa qué pasa tú estás por el pecado que ha metido ella los antepasados esta mujer maldiciones no por brujería brujería ok ahí te molestaron brujería ok te enviaron qué clase de brujería hicieron qué clase de brujería hicieron muñecos pero muñecos ok ok y la cáncer lo que Para siempre Fuera de ella Fuera Nada Fuera Fuera Estamos libres ahora Tu trabajo de amor se acabó Tu trabajo de familia se acabó Fuera Fácil Cancela un nombre de Jesús Todas las brujerías que le han hecho Todas las anuló en el nombre de Jesús O sea con comidas Con muñecos Fotos Con agujas Entierro Lo que sea Todos los anuló en el nombre de Jesús Tuviendo las espadas Y todos los destruyos En el nombre de Jesús Que alíbe ahora Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí fuera tu trabajo de amor se acabó se acabó se acabó también hay que ser libre fuera 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 en el nombre de Jesús, fuera para siempre la sangre de Jesús es suficiente pagó el precio por esta mujer por su sangre preciosa como el que es libre ahora ese pacto que es un pacto de sangre de Jesús en la cruz de Calvario un pacto que es todo poderoso que es de bendición que es para los hijos de Dios los que aceptan a Jesús como unicto de El Salvador esta mujer aceptó a Jesús como unicto de El Salvador de hecho es de ella el pacto de Jesús anula todo el pacto que hicieron tratando de brujería sacrificios anulados ya no ya no existe más en esta mujer como el que es libre ahora fuera de mona de brujería el nombre de Jesús fuera para siempre para siempre para siempre para siempre se acabó para siempre el pacto de San Jesús fue suficiente como ustedes la verdad la verdad será libre conocer la verdad hacer libre Jesús es la verdad todo sonolo Jesús es la plenitud todo lo llena a él una obra perfecta completa esto es una prueba que va al calibre ahora el nombre del ser libre mujer el nombre del ser libre y sana libre y sana en el nombre de Jesucristo libre y sana libre y sana en el nombre de Jesucristo libre y sana saca totalmente de esta mujer en el nombre de Jesucristo sobre la sangre es suficiente toda esa maldición aquella gente esta mujer tenía entonces acabaron ya pecado esta mujer tenía Jesús lo que lo ha quitado en la cruz del cabario una obra redentora que eso es una cruz del cabario el demonio anterior se fue ya el demonio anterior se fue lo puedes sustentar ante el trono de jugador que hizo la verdad ¿quién eres tú? la verdad eso responde ¿quién eres tú? ¿tú eres un demonio jefe ahí? también tienes cuánto no hay ya tienes cuánto maya nidia tiene demonio ahí tienes cuánto en ella no importa porque el pecado que cometió lo que hace un pecado que cometió ok eso fue la puerta al pecado en ella el pecado ok tú sabes que está mal y pertenencia a Jesucristo no tú sabes que significa eso los pecados de este amor fueron quitados tu trabajo en ella se acabó lo sabes no tú lo sabes ok primero que salen los demonios que está en esta mujer enseguida y también en los hijos hija ok está claro el nombre de Jesús sin ningún engaño te produce cualquier engaño en el nombre de Jesucristo y recojan todo ok usted queda el último fuera de ahí el nombre de Jesús fuera rápido el nombre de Jesús fuera rápido ahí un minuto no te da dos minutos acá ves todo que es un trabajo un trabajo bien bien hecho de la hija de la hija de esta mujer Nidia que estaba que estaba enferma y esta mujer y otros los demás que tenga todo el último así estamos aquí más hijos todos en el esposo en todas partes porque está claro está claro ok no porque esto es todo rápido bien No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 si eres tú otro demonio diferente lo puedes sustentar ante el trono de roba dios que dice la verdad o qué demonio porque estás en ella porque tú sabes todo el procedimiento no no perdamos el tiempo que ninguno está claro como perdonadas que fueron quitados bien libre ahora está claro la niña también una niña ok todos está claro aunque fuera el nombre de su versión por el centro familia y las enfermedades enseguida todas las cosas enseguida es nada y enfermedades nada y para celebrar nada 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 en el nombre de jesús me enseñó no 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 ¡Suscríbete! 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 esta mujer, el sistema del corazón todo sale de la icardia, el corazón sale de la habitación, salen todos de la icardia, todo esta hija de Dios, todo se va a ella, en el nombre poderoso de Jesús, nada se queda en ella todos los atos en el nombre de Jesucristo, a todos los fuertes y a todos sus demonios con todo su reino los pegó todos los nombres de Jesús, los juntos todos como un imán, los llevamos todos los nombres de Jesús y los dios todos para adentro a la iglesia inmediatamente, fuera de ahí en el nombre de Jesús, fuera de todos eres libre hija de Dios, todos 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 en el libro de muertes danza dolor dolor para siempre gracias a cansancio estamos alcanzando ella todo todo en el nombre de jesús eres libre mujer y gracias jesucristo y gracias 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 a mi rey a la madre es mi rey gracias 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 señor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias, Cristo. Gracias por todo lo que has hecho en mi familia, Señor. Te doy las gracias, bendito Padre. Gracias, Señor. Estoy agradecida contigo, Padre. Tengo como un padre de todas las bendiciones que has hecho en mi Señor. Gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Pastor. Gracias. 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 Gracias, Pastor. Mucho. Mucho. Mucho, mucho. Dale gracias a Dios. Tengo mucho que agradecer al Señor. Mucho. Mucho. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias por ser mi libre. Gracias. 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 Usted también, Pastor. El Señor, sea toda la honra, gracias. Él es el que usa uno y ya. Él es el que usa una gente. La gente, la gente, la gente, la vida, las cosas. El tiempo, la gente, el tiempo, otras cosas. Pero eso es un poco más. Mucha gente, hermano. Sí. Yo había visto esos videos juntamente con mi esposo. Le confieso que al principio yo decía, ¿cómo va a ser? Ahora lo creo. Lo grande, lo grande y maravilloso que es Jesucristo. Que me ha hecho libre, ha hecho libre a mi familia. A todos. Gracias. Y también darles las gracias a usted. Bien, gracias, Rubén, por dejarte usar. Tiene que ser. Por dejarte usar. Gracias. Gracias por sentirme libre. Sin dolor de cuerpo, que es lo que he tenido siempre. Siempre mucho, mucho dolor de espalda, mucho dolor de cuerpo, mucho. Ahora me siento sin nada de dolor. Me siento bien. Y le doy gracias a Dios, a Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Esta es la paz, Jesucristo. Si uno es la paz que no se pueda, ya es la paz. Gracias. energía abundante, ya. A nosotros a estos cristianos se han posado por una vida. Pero Jesús no hubiera dado una vida totalmente abundante. Jesús viera a tú para que nosotros no creamos todo lo igual. sí cuéntame hermana tuve una experiencia que veía usted una experiencia, vio algo muchas cosas vio usted pues no sabría como describirlo como describir y no no podía creer todo lo que lo que tenía lo que tenía porque pues estaba consciente y de todo lo que iba saliendo y saliendo y saliendo más y más le doy gracias al señor que me ha hecho libre de todo de todo de todo lo que tenía no podía imaginarme todo lo que tenía dentro de mí no podía imaginarlo pastor es bueno que usted diga o sea yo estamos grabando sube no que la gente vea que veía usted perdón que veía lo que tiene usted adentro no que yo vea sino que las expresiones que sentía y sobre todo cuando cuando la lo de mi hija todo lo que salía y me daba cuenta las expresiones que eran las mismas expresiones que ella tenía que ella hacía entonces ahí me di cuenta que no era ella sino que son los demonios que estaban en ella o sea en ella en mí porque por ejemplo de su en su boca en su lengua los movimientos que hacía al estarme liberando esos mismos movimientos fueron saliendo y le doy gracias al señor de que haya por medio de él haya quedado libre o cosa inexplicable que en esos momentos yo pensaba como como puede ser pero si los mismos los mismos movimientos que mi hija tenía en la boca en el cuerpo como ella se viraba sus manos y todo 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 eso y le doy gracias a Jesucristo que nos haya hecho libre de todo de todo de paso al proyecto y para decir a la gente que ve este video de que cuántas personas con ataque parálisis cerebral y cosas así que están así atados pero no son la mayoría no son ellos no que están en la persona que en realidad hay que saber liberación pero la liberación empieza por los padres tienen que ser de Cristo porque están por los padres en el caso de acá de ustedes en torno a usted y es el pecado de nosotros como que estamos en esta parte como el señor el señor pecado ¿no conocemos el señor? pecados los antepasados brujerías hace cosas como tantas cosas una la vida a otro hay ya se le pasa a otros hijos la consecuencia ¿tienes algo más que decir hermano? hago otra experiencia más para decir cuando tú se paró ¿se acuerda cuando se paró? perdón ¿se acuerda cuando se paró? sí ¿se acuerda ese momento que pasaba? en ese momento sentía como mis pies se iban estirando como mis brazos todo todo mi cuerpo se iba estirando se iba mirando acomodando todo que en ese momento pues yo creo que es el cuerpo de mi hija de Delme que se iba acomodando y lo creo creo y le doy gracias al Señor y gracias a Jesucristo porque si alguien me lo hubiera contado yo diría no 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 lo creería creo pero le doy gracias al Señor que me ha hecho vivir toda esta experiencia para poder si tengo la oportunidad contarlo hacerlo saber a otras personas que quieran ser libres puedan ser libres hay gente hay gente que hay gente que ve este video hay gente que está viendo este video porque el video lo voy a colgar en internet esas cosas en el libro el video lo voy a colgar en el libro lo voy a colgar en el libro que el video lo voy a colgar en el libro lo voy a colgar en el libro lo voy a colgar en el libro vamos a buscar la manera de acercarnos al pastor para decirle para enseñar claro y cuento como está su hija como está su hija ahora como está su hija ya algo más que decir hermano algo más que decir no nada nada pastor gracias darle las gracias nada más bendecirlo darle la gloria y la honra gracias gracias pastor mucho gusto hermano este es mi deber hermana gracias 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 pues está tranquila mi pastor tranquila está muy tranquila ya está muy tranquila ya no saca su lengua ya veo que ok 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 esta es la niña que sufría tiene algo tiene algo tiene un video antes tú te acabas alegre un poco hay cosas así ya sí sí está tranquila muy tranquila nena como está nena contenta contenta está contenta ya ya se sumaron está contenta ya entiende más no ya contenta sí está contenta así es Jesús te ama eso te llama no repite de sí así repite jesucristo jesucristo no habla va a ver vamos a ver va a ver cambios en ella en estos días como la ha ido los cambios que tenga de hecho ya la vida usted cambió ya ya cambió ya cambió mi vida usted ha pasado esa corazón ya señor todo sin ok hermano algún más hermano no no pastor está bien este solo quiero hacer una ¿cómo está usted? ¿cómo está usted? dígame dígame ya ya está bien no tiene que rasquera vamos a no rasca y ¿qué dicen los hermanos? hermanos ¿cómo están hermanas? bien acércate bien gracias bueno hermana ahorita hoy voy a dar el video para que todos lo vean sí gracias gracias pastor ¿lo podemos descargar? sí claro gracias sí pastor me están comunicando que se nos acabó el tiempo Dios la bendiga hermana le estamos viniendo gloria a Jesucristo Dios le bendiga bendiciones ahí nos comunicamos nos comunicamos con usted amén chao bendiciones a Jesucristo a Jesucristo a Jesucristo